Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, en este canal, este podcast que tenemos mi querido amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde nos encargamos de platicar, analizar, discutir o simplemente hablarles de algunas películas, cine, series, música, conciertos, cienes, ¿no? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Rodrigo? Hola, Daniel Kim, listo ya para platicar, yo creo que de las últimas películas que ya vimos este año, estamos cerrando, pero bueno, con tantos también por lo que nos presentaron, creo que es una grata sorpresa, ¿no? Así es, exactamente, pero antes de pasar a platicarles exactamente de qué película, le vamos a recordar que aquí abajo están las diferentes redes sociales donde nos pueden escribir, nos pueden seguir, escuchar, obviamente que se suscriban, que le den like en la campanita para que le sigan saliendo las notificaciones y podamos seguir haciendo semana con semana una reseña. Pues no, como tú decías, Rodrigo, efectivamente vamos a hablar de una película que está en cartelera, que traíamos ganas, curiosidad, y bueno, pues sin más estamos hablando de la película Wonka. Cuéntanos, porfa, Rodrigo, como la ficha técnica. Claro, bueno, la nueva película del famoso Chocolatero en esta ocasión está dirigida por Paul King, que este director, curiosamente, me acabo de enterar que tiene dos películas que la verdad a mí me gustan muchísimo, para quien no las ha visto, vean Paddington, la verdad son unas grandes películas. Entonces este mismo director se encargó de hacer ahora la nueva película de Wonka, la producción está a cargo de David Heyman y de Luke Kelly, el guión está a cargo también de Simon Farnaby y del mismo Paul King, obviamente es basado en el libro Bully Wonka y la fábrica de chocolate de Rodalda, y la fotografía está a cargo de Simus Garb. En el reparto, pues tenemos como protagonista a Timothy Chalamet, es que así se pronuncia porque soy Chao, para mí producir el nombre de este actor, está también Keenan Michael Keyes, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman, y bueno, entre varios otros actores, y esta nueva entrega de Wonka está basada en sus primeros años, ¿no? En cómo, bueno, además de que es un musical, obviamente es una película de fantasía, creo que generaciones un poquito más actuales, pues les tocó esta película anterior con Johnny Depp, esta otra de mil novecientos setenta y tantos, este, que fue como el de las primeras que se hizo, y ya tienen un poco de idea de qué va, este, o quién es Willy Wonka. En este caso, nos vamos como a sus primeros días como chocolatero, conocemos un poco de su historia, y como estos retos que tuvo que afrontar para llegar a convertirse en uno de los chocolateros más grandes, ¿no? Básicamente, la película nos cuenta eso, porque, pues, es un timote bastante joven y que se encarga de interpretar esto. En fin, Dani, si quieres, vamos poco a poco desmenuzando un poquito qué nos pareció esta cinta, qué esperábamos, y mucho más para platicar luego quiénes nos escuchan. Así es, mira, ahorita que mencionas qué esperábamos, es bien interesante, yo, la verdad, no sabía qué esperar, era, me gusta mucho Tim Burton, creo que la película de Johnny Depp es interesante, y, pues, siempre va a caer en comparaciones, ¿no? Pero la verdad es que me la pasé muy bien en el cine, yo traía menos expectativas, y la verdad es que es una película que disfruté de principio a fin, muy interesante, muy buena, con una gran producción, lo cual rescato muchísimo. Creo que la escenografía y las locaciones lo hacen de manera increíble. En la parte de la música, pues, obviamente, como tú mencionabas, es un musical, y creo que tiene partes interesantes. Entonces, aparte, no sé, no me imaginaba a Tim Burton en esta faceta, ¿no? Como bailando y cantando, no me parece como un actor tan de este estilo. Y la verdad es que creo que lo hace interesante. Entonces, creo que tiene una buena fotografía, una buena producción, una música bien decente. Entonces, creo que en varios aspectos, la película me parece bastante, bastante enriquecedora, ¿no? Sí, fíjate que en mi caso, yo desde que vi el tráiler hace algunos meses y vi que era un musical, dije, ah, ya vale, o gorro. O sea, a mí, la verdad, los musicales no me gustan absolutamente nada. O sea, me aburro demasiado, me desesperan cuando en lugar de que te den un diálogo, te lo empiezan a cantar y digo, me lleva la fregada. Y la verdad es que, en el caso de Wonka, es un personaje que, bueno, ya con Johnny Depp me pareció interesante. Tú ya lo decías, Tim Burton es un gran director, te sabe contar este tipo de historias de personajes extravagantes. Entonces, aparte, bueno, estaba con su, este, con su musa, Johnny Depp, ya sabemos que prácticamente toda la filmografía es Tim Burton, la actúa de Johnny Depp. Y era como un reto superar lo que habían hecho. O sea, tal vez no es la mejor película de Tim Burton la anterior, pero superar algo que ya estaba como tan bien conocido, muy popularizado y que mucha gente quería, quiere a este personaje. Sí va a ser tanto un reto interesante. Y creo que la película... No tengo que interrumpir, aparte quiero decir algo. Creo que Tim Burton era el adecuado en ese momento para representar un... Totalmente. Adaptar un libro de Roald Dahl, ¿no? Porque aparte, pues al final es el tono, ¿no? Que le quiso dar y creo que se nota. Y este es un tono completamente diferente. Ahora sí, perdón que te haya interrumpido. No, no, no. Y creo que es justamente eso. O sea, la película sí me deja más satisfecho de lo que yo esperaba. O sea, obviamente en las partes musicales, yo las hubiera cambiado y creo que si a mí no hubiera sido un musical, yo creo que sí la pondría como entre las mejores películas del año. Sobre todo con este objetivo que esta película tiene, que uno es entretener, dos es que la disfrutes y tres creo que es mantener o contarte más bien la historia de un personaje que tiene muchos seguidores, que la gente ha querido. Y además, creo que también la selección del actor, del protagonista continuo, lo hacen bastante bien porque es un actor que no voy a decir que está de moda, pero que sí ha estado presente en muchas películas importantes, interesantes en los últimos tiempos. Y creo que también nos ha estado demostrando su rago actoral bastante bien. Qué bueno que lo mencionas porque fíjate que yo también ahí tenía un poco de dudas en la selección porque sí decía, va a estar Tim Teachamalet porque es el actor de moda, ¿no? Y yo tenía dudas en qué tan cómico podía ser al final la única acercamiento como diferente que había tenido de él era esta película de Wes Anderson. La verdad es que no tenía otro referente donde me pareciera que él pudiera ser un personaje no de índole dramática, sino más bien de un estilo cómico. Y la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. De hecho, creo que el papel le quedó a la talla. Inclusive, lo que yo mencionaba al principio, me daba como curiosidad esta parte de musical, esta parte de coreografía y también lo hace bastante bien. Entonces, creo que en general es un actor bien interesante que se quiso apartar de lo que hace Johnny Depp y lo hizo suyo el papel y lo hace bastante, bastante bien. Entonces, creo que eso fue un gran acierto que él fuera el protagonista. No sé tú qué opinas. No, sí, totalmente. O sea, y por eso lo mencionaba. Yo creo que este actor tiene un futuro interesante, sobre todo si sabe jugar como lo ha hecho el mismo Johnny Depp. Es como referente tanto del personaje como de la carrera que ha tenido Johnny Depp. Ha sido multifacético. Y creo que si él también empieza a lograr esto, tomar personajes muy diferentes y aparte de desarrollarlos bien, yo creo que él espera una interesante carrera en la actuación, ¿no? Deja tú ya que va a pasar ese, o ya está pasando ese escalón de estar de moda, ¿no? Por lo que sea. O sea, ya creo que también se puede ir posicionando como un actor que sabe hacer las cosas bien y que puede dejar atrás ese estigma de, ah, es la carita, ah, es el que está de moda, ah, es el chamaquito divertido. O sea, puede como ir tomando diferentes, diferentes papeles más adelante que le ayuden con mostrar que tiene un rango bastante interesante. Y bueno, a la par de eso, creo que las actuaciones, este, de los otros personajes, pues van muy acordes al público al que va a dirigir esta. Es que la ficación es para toda la familia, a mí me tocó varios niños en la sala, los cuales la verdad estaban disfrutando la película, se entretuvieron mucho. Este, creo que también logra eso, atrapar como a diferentes generaciones, porque por un lado es como el chiste fácil, la broma tonta y absurda, y de repente tiene ahí unas temáticas un poquito más profundas, como la chavita abandonada, este, como el maltrato, esto de, este, abusar de, este, de los trabajadores y demás. O sea, tiene ahí como temáticas que son más adultas, pero que te las cuentan adecuadamente para diferentes públicos. Y eso ayuda a que también se disfrute la película. De acuerdo, sí, porque en general creo que lo hacen, como tú me decías, bien todos los actores. Si acaso, a mí tuve un tema con Atkinson, porque me lo imaginaba en Mr. Bean todo el tiempo, pero fuera... Es cierto. Y lo hace bien, fíjate que inclusive hasta Hugh Grant, que también tenía ahí mi duda en su papel un palumpa, creo que sí lo que le dan ahora a este un palumpa, está, está divertido, está chistoso, y creo que Hugh Grant lo hace de manera bien, ¿no? O sea, sí, sí, sobresaltos. Y ahí, por ejemplo, creo que es interesante también cómo te presentan a estos personajes, porque en la versión anterior tienen como otra forma de entenderlos, ¿no? A los palumpas de aquí como que ya también conocer un poquillo de dónde viene, su pasado y demás. También te dice como, este, o te explica más para que puedas conocer lo que es, este, tanto a Wonka como a lo que le rodea. Y en el caso de, bueno, los otros actores, pues yo creo que van también muy acorde a lo que te decía, ¿no? A caricaturizar, exagerar emociones, a generar como una atmósfera divertida para que tú disfrutes el estar en pantalla. De acuerdo, mira, ya ahorita pasamos a las opiniones en generales de la película. Primero, el gran acierto que yo pondría es que se aleja completamente de su predecesora. O sea, realmente no tienen, no viven en universos similares, no tienen como un hilo secuencial, no tienen un tono igual. Esta es una película propia y creo que lo hace muy bien siendo una película propia. Me agrada el tono, me agrada, como tú lo decías, que es para toda la familia, todos están entretenidos. Tiene un mensaje bien bonito. Creo que realmente es una película en general redonda. Me gusta lo que hace Timothée Chamolet. Me gusta lo que hacen los demás actores. La producción, lo menciono, parece interesante. Y el guión creo que lo hace bastante, bastante bien teniendo en cuenta al público al que va, ¿no? Sí, de hecho, creo que es lo que te decía. Tiene para todos los públicos un poquillo. Tiene ahí, por ejemplo, obviamente algunas cosas que si uno se pone muy exigente, dice, esto es medio absurdo, esto está medio ridiculizado y demás, que pero, o sea, la cosa es dejarse llevar por lo que estás presentando en batalla y entender, te decía al inicio al público el que va dirigido, el cómo están adaptando esta historia. Y finalmente que la película tampoco es pretenciosa. Creo que te está vendiendo a un boca en un papel joven y que puedas conocer este excéntrico personaje a través de una infancia abordada de forma muy breve, pero es concisa en esta parte de ya el cómo se mete de lleno a la industria chocolatera, por llamarlo de alguna forma, y cómo puede lograr todo la empresa o lo que sea que se le pueda llamar su conglomerado, ¿no?, de chocolates. Y eso está interesante, tal vez a mí me hubiese gustado o pensé en algún momento que íbamos a ver un poquillo más meternos en la parte de sus creaciones, del cómo los ingredientes y lo que significa ser cada uno de sus chocolates. Tenemos por ahí algo que se me hizo muy interesante, lo del animal que sale, para no spoilear. Claro, sí, sí. La cinta no sé si sale en el tráiler, por eso no lo recuerdo, por eso no lo voy a mencionar. Pero fuera de eso, creo que también, o sea, el que de repente tenga frasquitos con esto y con lo otro hubiera estado un poquito más interesante. A mí me hubiese gustado como que profundizaran más allá. No sé si venga una segunda parte. Yo creo que va a depender mucho de qué es lo que suceda con esta taquilla, como para que puedan abundar más en él. Tal cual era lo que iba a mencionar. Creo que la película está muy abierta a que pueda haber más porque es muy bonita. Me gusta la elección del director que le da una personalidad diferente y deja abierta la puerta que posteriormente podamos tener más acerca de este personaje. De hecho, creo que es una gran ventana lo que tú mencionas de la recolección o la selección de estos materiales con los cuales crea sus chocolates. Creo que eso sería el camino correcto para una secuela. Entonces, y creo que estoy muy seguro de que podría haber algo. De hecho, lo único que me podría preocupar es que el mismo actor no pueda por sus demás compromisos de agenda. Pero de que la película creo que le va a ir bien, que le va a impactar a un público tanto juvenil como infantil como adulto. También creo que eso va a ser una certeza. Entonces, realmente creo que es una película redonda que nos dejó un buen sabor de boca. No, 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 perdón. No te iba a decir eso. Estoy de acuerdo con eso que obviamente no es una obra maestra del cine. Porque tampoco profundiza demasiado. No vamos a encontrar una historia tan compleja ni nada por el estilo. Pero en su desarrollo, o sea, en lo que significa la cinta. En personajes, en actuaciones, en cómo adaptar y trabajar el nuevo guión. E incluso la misma música. Te digo, a mí me aburren los musicales, lo repito. Pero aún así, y además la vi doblada al español. Entonces, peor aún lo musical, la parte musical. Porque la verdad es que las tradiciones como que las forzaron muchísimo. Esa sí es una queja, ¿no? Pero, bueno, ya. O sea, no. Es para niños, ¿no? Pero no sé si a ti te pasó lo mismo que a mí. A mí me recordó estos clásicos de Disney. O sea, siento que es el tono. Y creo que está bien. Porque aparte Disney ya hace rato que no saca un súper clásico. Una súper producción que nos conmova. Entonces, a mí sí hasta me pareció como un clásico de Disney. Como que tiene ese tono, esa esencia. Entonces, por eso creo que puede funcionar mucho para todos los públicos, ¿no? Sí, sí, sí. Son de estas citas que cuando te van a dar un discurso, en lugar de que te lo platiquen, te empiezan a cantar y todos felices y bailando. De repente ves allá a Willy Wonka volando y demás. Entonces, digo, eso es lo que a mí no me gusta. Pero pese a eso, la verdad es que en los momentos dije, bueno, pues, o sea, ya sabía que venía, ¿no? Tampoco me sorprendió el ver eso. Entonces, espérate antes de que pasa lo que no te gusta, vamos mejor a pasar a lo bueno y lo malo para que ya digamos nuestros puntos finales, ¿no? Me gustaría empezar contigo. Cuéntame a ti, para ti, ¿qué fue lo bueno de Wonka? Bueno, mira, para mí lo bueno es que la verdad esperaba muy poco de esta cinta. Pensé que no me iba a gustar y la verdad es que sí, me cayó bastante esta idea de... Bueno, me cayó la boca de decir, va a ser una película mala, al contrario, porque está bastante bien hecha, está muy divertida, está entretenida, la puedes disfrutar. Además, creo que hasta la duración es bastante adecuada para que ni te aburras en el cine, ni te quede nada de ver. Entonces, yo creo que en general sí es una película que vale la pena ver en el cine, tanto por el sonido como las tomas, todo esto de la fotografía y demás. La verdad es que se disfruta, te vas a entretener bastante si vas a ver. Claro, estoy de acuerdo contigo, creo que es una película redonda que disfruté muchísimo. Para mí también lo bueno es que se adapta a todos los públicos. Yo en la sala que fui igual vi que todos la estaban disfrutando. Entonces, realmente es una película que, como tú mencionas, vale la pena verla. Si pueden verla en cine, vayan, no se van a arrepentir. Sobre todo si van acompañados de niños, yo creo que la van a disfrutar bastante. Ahora cuéntame para ti, ¿qué es lo malo? Bueno, yo es parte de lo que te decía. El hecho, a mí en lo particular, el que sea musical no me gustó. Me hubiese gustado como una película más normal, más en forma, con diálogos no cantados. Pero bueno, yo creo que el mismo personaje se presta para eso. Es que es una cosa o la otra. Si queremos perder la esencia de la historia y el personaje, tendría que ser diferente. Y el hecho de que, de repente, algunas bromitas, algunos chistes, sí me parecieron bastante bobos, absurdos. O demasiado repetitivos. Por ejemplo, el del policía, que se va poniendo... Me dio muchísima risa, a mí sí, fíjate. A mí sí, pero ya llegó un punto. O sea, la primera dices, chido, ¿no? Ya lo entendí, pero ya como la tercera o cuarta, ya como que dije, ya. O sea, ya el chiste, ya canso. O sea, a mí, pero te digo, eso ya es cuestión mía, ¿no? De que no disfruto ya cuando un chiste se gasta de esa forma. Entonces, cosillas o así. Pero digo, fuera de eso, la verdad es que al no tener expectativas tan altas y que me des muchísimo más, creo que eso sí lo agradecí mucho en la sala de cine. Claro, te entiendo. Y fíjate que para mí lo malo tiene algo que ver con lo que tú mencionas. Me agrada el tono, pero siento que también pudo haberle dado un poquito más de seriedad en algunas partes, pero también no sé si hubiera perdido la esencia, ¿no? Entonces, de tan familiar. Entonces, ahí creo que es un detallito que a lo mejor a mí no me gustó, pero entiendo por qué lo hacen y funciona bastante, bastante bien. Entonces, por eso no puedo decir completamente que es malo. Sí, totalmente. Ahora, si quieres, pasamos a la parte de las calificaciones. Mira, aquí está muy nueva. Entonces, Rotten Tomatoes sí tiene su calificación en el tomatómetro, que es un 71, 83%, perdón. Pero todavía el público no lo ha terminado de calificar. Igual... Porque esta es... No, perdón. Recuerden que esta es la primera calificación. Es de la crítica, ¿no? Quienes ya pudieron ver la película. Y ahora sí lo que decías, perdón, de que no tiene todavía evaluación de la gente porque está muy nueva, está recién estrenando. Seguramente en el próximo día ya habrá una calificación de qué tanto le ha gustado. Así es, así es. Y mientras que IMDB sí ya le puso una calificación, cuéntanos, Rodrigo, ¿cuál es? Y en el caso de IMDB, pues tiene un 7.4 sobre 10. Entonces ahí va como similar la calificación de la crítica hacia esta película, que yo creo que sí tiene mucho que ver con todo este ruido que generó antes, ¿no? La polémica musical y qué esperar de lo que nos iban a entregar. En general, yo creo que es una buena calificación de ambas partes. ¿Tú cuánto le pusiste a Wong? Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que yo la disfruté mucho. Tenía bajas expectativas y me agradó muchísimo. Y por eso le voy a dar un 8 de calificación. ¿Tú cuánto le vas a poner a Wongka? Ahora sí coincidimos. Yo también estaba justamente de un 8. Creo que cumplió. O sea, me dio más de lo que esperé, de lo que esperaba. Y la verdad es que me entretuve bastante en el cine. Creo que en el momento en el que sales de la sala de cine deseando comerte un chocolate, o sea, la película cumple. Exactamente. Adecuadamente con su objetivo. Sí, sí, sí. Te entiendo completamente. Yo igual dije, ay, ¿por qué esta película me dio ganas de tomarla con un chocolatito y un panecito? Y verla ayer en el cine, ¿no? Pero bueno. Pues, sin más, esta fue nuestra reseña de Wongka. Recuerda que nosotros somos Play Rewind. Y, pues, les invitamos a todos que nos digan en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si les gustó el tono. ¿Cuál les gusta más? La de Johnny Depp, la de Timothy Chamelet. Díganos, por favor. Y para eso, pues, les recordamos a todos ustedes que se suscriban, que le den like, que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, ¿no? Así es, les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram, en X y en TikTok como Play Rewind Podcast. Y pueden escuchar todos nuestros episodios que hicimos hasta 2023 en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music. Ahí hay, pues, prácticamente 160 y tantos episodios de cine, de música, de series. Algo les puede interesar. Los invitamos a que le echen un ojo y nos comenten también qué les ha parecido esta película de Wongka. Pues nada, Dani, muchas gracias por otro episodio y los esperamos en nuestra próxima entrega de cine. Bye, bye. Gracias a todos, gracias, Rodrigo. Bye, bye.